Mi nombre es María Angelica Arias, yo soy parte de Cicuani, que es la empresa que soporta a la comunidad de Vogueb. Yo soy la líder de comunicaciones y bueno, hoy vamos a estar presentando a Juan Sebastián con la charla de arquitecturas evolutivas. Antes de comenzar, queremos contarles un poquito de lo que hacemos para que sepas cómo llegamos a la comunidad de Vogueb, que ya tiene, ¿cuántos años? ¿Seis años? ¿Siete años? ¿Siete años? Sí. Bueno, como les decía, Vogueb es una comunidad soportada en la empresa Cicuani. Nosotros trabajamos con innovación abierta a partir de hackatones, una plataforma tipo SaaS y la comunidad como tal. Dentro de los hackatones, dependiendo de los requerimientos de la empresa, puede ser para reclutar talento, para conseguir ideas nuevas o un producto nuevo, armamos toda la parte de logística y de metodología. Y además de eso, está soportada la plataforma SaaS que tenemos, en donde pueden hacer todo el proceso de registro, puntajes, evaluación, todo el proceso para hacer las hackatones que llevamos a cabo, se hacen por allí, por medio de esa plataforma. Y de la comunidad de Vogueb, tenemos distintos programas. Es el de Speakers Vogueb, que fue en el que participó Juan, en donde pueden aplicar para ser uno de los ponentes de las charlas que tenemos cada dos semanas. Hay presenciales y virtuales. Y el otro programa que tenemos se llama Amigos Vogueb, en el, las empresas, hay empresas que se afilian o soportan a la comunidad, de manera que podamos seguir realizando este tipo de encuentros, podamos realizar eventos como el que tuvimos hace una semana, que se llamó Master Front, que fue para ver los mejores talentos front-end de la ciudad. Y relacionado con eso, en el día de hoy tenemos una noticia muy importante que da, pues hace dos semanas la empresa Bellatrix, que desarrolla software también, se unió como Amigos Vogueb, y esto nos lleva a mucha alegría, pues es importante para nosotros, para poder seguir soportando este tipo de encuentros que son tan importantes para la comunidad de desarrolladores. Entonces, sin quitarles más tiempo, vamos a presentar un videíto de lo que hace la empresa para que lo conozcan, y para que todos los que nos ven por streaming sepan quiénes son los que están respaldando a la comunidad. Y bueno, los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, porque allí vamos a seguir posteando los eventos que van a venir. El 5 de abril tenemos uno con Alex Torrenegra, que es uno de los jurados de Charpan, y bueno, próximamente van a estar allí la información acerca de él. El 5 de abril, vía streaming. Entonces, sin más, Bellatrix, y luego la charla de Juan Sebastián. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿me configura el álbum? Ah, bueno. Y Daniel, nuestro equipo de desarrolladores, el jefe, el encargado del desarrollo dentro de Cicuanes.net, también nos está acompañando hoy. Nuestro director general está en otro evento, pero normalmente también asiste y hace parte de él. de estas charlas. Bueno, listo. Así que cualquier cosita nos pueden preguntar, cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estamos. Transformando una necesidad de negociación en un producto de software mundial. Esa es nuestra pasión. Y con cada nuevo proyecto, tenemos la oportunidad de mostrar lo que podemos hacer. Somos un parque de desarrollo de software y innovación para empresas de todo el mundo. Y lo hacemos desde Sudamérica. Bienvenidos a nuestro mundo. Estamos entendiendo que cada compañía es única. Para nosotros, el sucesso en proporcionar a nuestros clientes con la solución que necesitan para los desafíos específicos que enfrentan. By combining our agile development expertise and deep industry knowledge, together with a strong and unique project governance process, we can deliver value quickly to every project. We have to be connected 100% of the time with the client. For doing that, we have been attracted by a methodology that almost everybody knows now, and it's becoming a kind of buzzword, but it was not seven years ago when we adopt agile. And agile means total transparency to our client. Our exclusive excellence centers allow us to fully deploy the potential of each software. They enable us to stay at the forefront of technology innovation and bring these insights directly to you, our customer. To help you get the most from our capabilities, we have state-of-the-art equipment and offices designed to motivate our employees, foster innovation, and help real-time communication between teams. This combination, along with almost 20 years of experience, allows us to offer you a powerful and unique set of services. There's also the factor of location. Near shore, and the fact that we share the time zone with most of our clients means that we can practice agile, real agile, not a version of it. It actually provides incredible collaboration, visibility, the fact that people can work virtually side by side, but in the same time zone and having virtual meetings in real time makes a very significant difference. With offices in Mendoza, Buenos Aires, Lima, and Bogotá, you get to enjoy not only easy access with direct flights to the U.S., Canada, and Europe, but also some of the most wonderful destinations in Latin America. We provide services of very high quality to very demanding markets. So for us, it's key to be very updated. That's why we invest a lot in training. Associates receive more than 120 hours of training a year, as well as informal training processes for each of them to become an expert in their field. We are also linked with the most important universities in Latin America, interacting with them on a regular basis. People here have that drive to look for answers and solutions and just go after new information, and that's the kind of passion that we look for in people that would be interested in doing this. People love working here. That's why we have the industry's lowest attrition rate. It is very important to us that individuals feel heard and recognized. That is the Bellatrix spirit. People like working at Bellatrix because we make sure they have the best working environment possible. We have people here paying attention to them. We have the management team keeping an eye on their needs, on their objectives, their expectations, and we offer them tools to achieve their goals. And on the top of that, opportunities to get together, to have a beer about the end of the week, that kind of thing that will build a team on the human side as well, not only on the technical side. Commitment, teamwork, innovation, excellence, and passion are what is needed to create high-quality software. Get to know us and take the first step and take your company to the next level. And then we have a�. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Esta noche vamos a tratar un tema que se llama arquitectural evolutiva, pero para atacar este tema vamos a hacer como una introducción en temas de patrones, estilos, mantenimiento y evolución de software. Antes de eso me presento, mucho gusto, mi nombre es Juan Hernández, soy ingeniero desarrollador de software, actualmente trabajo en Solpatria, un lugar acá de Skooshua, trabajo para el proyecto de implementación de la banca virtual individual, básicamente el reemplazo de la página donde veía sus cuentas de ahorro, sus cuentas de crédito, uno hace transacciones, hace transferencias, tipo de cosas, es un proyecto muy interesante. He trabajado en la industria de la aviación, construcción, educación y pues hoy vengo a compartir con una serie de experiencias que no me he adaptado, ya que ha pasado el tiempo. Entonces, la agenda del día, vamos a revisar qué es la arquitectura de sistema, un poco sobre arquitectura de software, cómo modelamos arquitecturas, cómo modelamos arquitecturas de software, qué es el estilo arquitectónicos, los patrones arquitectónicos y ya después de eso vamos a atacar temas de mantenimiento y evolución de software. Y al final vamos a rematar con lo que es una arquitectura evolutiva. ¿Vale? Listo. Entonces, en tema de arquitectura de sistema vamos a encontrar varias definiciones importantes, pero lo que quiero llegar acá es de que la arquitectura de sistema involucran aspectos como el hardware, servicios, software, información, visión de negocio, pero en torno a lo que es el sistema en sí, no a lo que es el software como servicio. Listo. En cambio, cuando hablamos de arquitectura de software empezamos a hablar de temas como componentes, patrones, framework, librerías, ya hablamos de cosas más técnicas, nos alejamos un poco de lo que es la visión, sin perder la vista, porque pues igual siempre es nuestro norte, pero pues ya hablamos de temas más técnicos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, existen, acá existen varios elementos que nos ayudan a describir la arquitectura y esos elementos siempre van en pro de cumplir las especificaciones que nos dan los stakeholders, son las personas involucradas en el sistema, ¿sí? Pero de muchas clases, muchas lecturas tenemos los stakeholders como la del cliente, la persona que se acerca a mí, el que, digamos, el que charla con el todo poner, por ejemplo, en un esquema de tecnología aquí, pero también debemos tener en cuenta otras personas, personas de seguridad, de infraestructura, de este tipo de personas, porque pues son personas que en últimas vamos a tener que ver con nosotros, sobre las cuales vamos a tener que compartir información y hacer un trabajo conjunto para poder llegar a una aplicación a un ambiente productivo, ¿sí? Ya sea, pues, desde, digamos, hacer un premio en casa o servicios en la nube, ¿sí? Para modelar estas arquitecturas, ¿sí? Para llegar a, digamos, a dar información a cada uno de estos stakeholders, pues, empezamos a hablar de modelamiento de arquitectura, ¿cómo vamos a organizar, cómo la vamos a presentar? Porque, pues, no existe una sola forma de decir, oiga, esta es la arquitectura que tenemos, sino que todas las personas interesadas van a tener diferentes propósitos y diferentes fines. Entonces, ¿qué sucede con esto? Vamos a, digamos, uno puede emplear una vista para hablar con cada uno de los stakeholders. Entonces, ¿qué sucede? Es diferente la información que yo le muestro a la persona que sabe de seguridad, a la persona que sabe de redes, a la persona que sabe de infraestructura, al stakeholder que puede ser una persona de negocio. Entonces, ¿puedes continuar? Listo. Existen muchísimos modelos. Uno de estos modelos es el modelo de listas 4 más 1, en el cual utilizamos como varios tipos de listas, en donde, pues, la grupa como la vista lógica, implementación, despliegue y procesos, ¿sí? Donde, pues, explicamos más o menos a quién va a atacar cada una de estas vistas. ¿Sí? Para casos de usuarios finales, vamos a tener como una lista, pues, de casos de uso. ¿Sí? ¿Sí? Existen otro tipo de catálogos, como el catálogo de Rosansky, en donde, pues, tenemos como la vista funcional, información, concorrencia, despliegue, operaciones, y, pues, cada una de ellas, pues, va enfocada a diferentes personas, ¿no? Las de despliegue, en general de infraestructura, o de voz, las de operación o funcional, pues, van para ser mejor de gente de negocio, pues, para poder explicar cómo está funcionando a nuestra aplicación. ¿Sí, no? Existe otro catálogo, que es el catálogo de Brown, que se lo llama como el C4, donde divide todo como en cuatro grandes grupos. El primero es el contexto del sistema, y el segundo, como los entrenadores, y tercero, componentes y clases. Cada uno, pues, va desde algo muchísimo más amplio o más de alto nivel, hasta llegar a una baja, digamos, como a un nivel de granularidad alta, donde empezamos a hablar ya de clases, de relaciones entre objetos. Listo. Entonces, con eso en mente, sobre el sistema de arquitectura, vamos a hablar sobre los estilos. Entonces, ¿qué sucede con los estilos arquitectónicos? Estilos arquitectónicos son una serie de decisiones que explican como la aproximación genérica al diseño del sistema. ¿Cómo vamos a hacer uso de los elementos que tenemos dentro de nuestra plataforma para poder transferir la información y, pues, poder hacer el proceso que estamos buscando? ¿Sí? Estos estilos se describen a través de componentes y conectores, ¿sí? Y sus interacciones. Vamos a ver cómo las categorías de estilos. Y en las primeras categorías de estilos, encontramos unos que son orientados a los grupos de datos. Entonces, en este espacio encontramos un tipo que es de tipo Batch, de secuenciación en datos, y el PYSAM y el dato de filtros y tuberías. En el de tipo Batch, pues, tenemos operaciones que se realizan periódicamente bajo un conjunto de elementos en el de PYSAM filters. Tenemos que, basado en una entrada, vamos a... Los datos van a repasar por cada uno de los filtros que se van a encontrar. Y, pues, al final va a llegar como algo llamándonos así, que es una salida de datos. Si quisieramos ver un ejemplo en la vía real... Entonces, si queremos hablar de Batch, podríamos hablar de muchas operaciones que realizan, no sé, instituciones, por ejemplo, financieras, en donde hay una serie de conjuntos de datos de entrada y se puede, digamos, utilizar para hacer telés para transmitir, como para comunicar información entre otros sistemas, ¿sí? Entonces, pues, arrancamos con un conjunto de datos de entrada, extraemos la información, la tenemos... Hay varios modelos, memory, etc. La pasamos a un área como libre para hacer procesamiento y la cargamos a otro sistema. Y, en cambio, en los sistemas de... En los de Python Filters podemos encontrar arquitecturas como las que encontramos, las que tienen sistemas de IoT, donde hay una serie de dispositivos que disparan información y una serie de puertas, digamos, de tuberías y filtros que van decantando esa información hasta que pueden hacer parte de un almacenamiento de largo, digamos, de larga vida para hacer, no sé, recolección, digamos, procesamiento de datos, análisis o alguna cosa. Sí, podría llegar a ser acá con arquitectura de IoT. Listo. Hiciste notas que son, de pronto, un poco más familiares para todos. Tenemos arquitectura cliente-servidor, arquitectura es cliente-servidor y, pues, esas tienen como algunas subdivisiones en las multicapas. Entonces, la aplicación multicapa, de pronto, las clásicas que hemos utilizado nosotros, tenemos el prompt, tenemos el back, tenemos la capa de datos, ¿sí? Ese es el three-layer. Obviamente, uno puede tener varias capas dependiendo de cómo la aproximación que uno esté teniendo, ¿sí? En el ejemplo que tenemos acá, pues, tenemos la capa cliente, la capa web, la de lógica y la de backend, o sea, como con la base datos. Y también tenemos, en este tipo de estilos, las arquitecturas orientadas a servicio. Entonces, acá tenemos varios esquemas en los cuales el que es, digamos, más popular hoy por hoy es el de microservicios, donde, pues, tenemos varios servicios que se comunican unos entre otros, para responder, como dar soporte a un artículo de petición, ¿puedes decir? Para encontrar ejemplos, por ejemplo, en las multicapas podemos ver la arquitectura del sistema operativo Android, donde las capas superiores se comunican con las capas inferiores, respetando, pero no saltando entre capas. Entonces, la primera capa, ya desde la runtime, no se comunica directamente con el kernel, sino que se comunica con la siguiente capa, y así sucesivamente. Por ejemplo, en esta arquitectura, la única capa que se comunica con el kernel es la HAL. ¿Sí? Y, pues, para ejemplo, de arquitectura orientada a microservicios, pues, tenemos Netflix, ¿no? Entonces, ustedes tienen un ecosistema bastante amplio, muy grande, en el cual, pues, tienen... perdiendo, tienen un amplio número, estamos hablando de miles, digamos, ya microservicios desplegados en la nube, actuando de forma separada, independiente, con todas las capacidades que tiene un microservicio, para poder atender las necesidades de los diferentes usuarios. Listo. Hay otras arquitecturas, otros estilos que son basados en eventos, entonces, tenemos algunos que son de mensajería punto a punto, comunicación directa, y otros que son de publicación y suscripción. En las de publicación y suscripción, pues, ahí aplica, digamos, hay varias aplicaciones clientes que se suscriben a un broker, por ejemplo, y, pues, desde, digamos, desde una persona que publique información, ellos van a recibir datos. También tenemos la mensajería punto a punto, que está, hace uso de colas de mensajería, pues, para, digamos, desacoplar el tema de la comunicación, que, digamos, que podría tener una aplicación como una, una, ¿qué? Una del estilo colon return. ¿Qué pasa? En las de colon return, siempre hay como una llamada, un poco meto, lo que él se demore pensando, vamos a hacer, no sé, un procesamiento de lotes, pues, escribo una base de datos, y respondo, éxito. En cambio, en estas de pensajería punto a punto, como está esa placa, es acoplada, o simplemente envía un mensaje, la escuela responde como, oiga, ya lo recibí, y yo veo que hago con eso. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo de publicación y suscripción, pues, podemos usar el uso de Firebase Cloud Messaging, que, pues, es básicamente parte del ecosistema de Firebase, y es para hacer una mensajería en dispositivos móviles, podríamos, pues, hacer que disparar, basado en algunos estímulos que se hacen al sistema, podrían recibir diferentes dispositivos, algunas notificaciones sobre mensajes, promociones, o cualquier tipo de cosas. En mensajería punto a punto, les doy un ejemplo, de algo que hice alguna vez, la aplicación para Southwest Airlines, que era, de que, cuando los aviones hacen landing, ellos necesitan comunicar información, pero, pues, debido a, pues, a temas de restricciones de redes, y muchas cosas. De entrada, es acoplar como el tema la comunicación tiempo de respuesta. Entonces, simplemente, cuando un avión hace landing, con unas antenitas, manda un mensaje a través de un protocolo privado que utilizan, y una cual la mensajería recibe ese mensaje, lo deserializa y lo convierte en información para los ingenieros de mantenimiento de los aviones. Entonces, y eso es de manera así, el avión solamente llega, envía el mensaje y ya pues recibe ese mensaje y se encarga de procesarlo sin que el avión espere una respuesta y diga, oiga, si el sistema de mantenimiento recibe la información que estamos en MNA, simplemente lo desacopla. Listo. Existe otro estilo tecnológico que es el del repositorio de datos o Share Data. Estos estilos tienen algo bien particular y es de que hay un punto centralizado en información y muchos acceden y muchos tienen bastantes frentes que escriben y leen de este punto. Un ejemplo bien interesante son, está relacionado con arquitecturas de Builder ahorita o lo que llaman Data Lakes. Entonces, pues hay demasiadas fuentes de información que acá tenemos, por ejemplo, documentos, social media, dispositivos, data que está dentro de la empresa que se va almacenando en Data Lake, algunos master Data Management de los que pueden haber de sistemas en aplicación y pues este es alimentado por todos los sistemas y para alimentar en Data Water Houses. Entonces, es como que hay un solo lugar donde se guarda toda la información y es el punto de donde, digamos, muchos sistemas están atacando. Listo. Entonces, esos son los estilos arquitectónicos. Ahora viene un tema bien interesante y son los patrones. ¿En qué sirven? ¿Es un estilo de un patrón? El patrón responde a un problema particular que es recurrente dentro de una arquitectura. Entonces, ¿qué sucedería? Nosotros teníamos en multicapas, por ejemplo, entonces teníamos la aplicación web, enviamos un mensaje, el bar respondía, toda la cosa, pero entonces muchas veces perdíamos la interacción entre lo que es la vista del modelo. Entonces, un grupo de ahí, digamos, de temas como esos apareció el patrón MVC. Entonces, ahí desactivamos lo que es la vista de la lógica del negocio. Existen otros patrones como el microkernel que es donde existe un sistema core que es perfectamente extendible para poder agregar nuevas características sin necesidad de aplicar el sistema core. Un ejemplo de esto es el ID Eclipse, uno que usamos todos los días. Ese está construido con una configuración base y, digo yo, es envenenado con diferentes plugins que cada persona crea. Entonces, hubo gente que se metió plugin para Java, para PHP, por eso es que, digamos, en ese plugin, ese ID, se construyen muchas plataformas. Inclusive, hay muchos software que son proyectos que se construyen basado en la tecnología, solo que agregan plugins específicos para lo que quieran. O que es su propio programa aparte de esto. Exacto. Y, pues, también tenemos un patrón Flux, por ejemplo. En temas de aplicaciones web, nos encontramos con la siguiente situación. Realmente, digamos, por ejemplo, sobre todo, la subestima de los señores de Facebook tenían el problema de que no conocían quién era la verdad, la fuente de la verdad. Entonces, ellos idearon un patrón de tal manera del cual solo tenían una fuente de la verdad, que es lo que llaman el store. al store de un componente de suscribir al store para preguntar la verdad y el store es inundable. Desde el componente se genera una acción como, oiga, traigan más datos, agreguen un dato, toda la cosa, y un operador que llama un reducer es el que se encarga de actualizar la información del store. Entonces, los patrones acá lo que hacen es solventar problemas que aparecen dentro de la arquitectura. Listo. Ahora, entramos en un tema bien interesante y es cómo con todos estos patrones y algunas técnicas, la mayoría de temas acá son de investigación, podemos llegar a diferenciar, vamos a continuar trabajando en lo que es mantenimiento de software. Mantenimiento de software no es que, no es la tarea que a mí me delegan como, oiga, esté pendiente del software, de un bug, toda la cosa, sino mantenimiento de software es como, son como cambios que uno realiza, ajustes pequeños que no modifican de manera drástica el comportamiento del sistema, ¿sí? Existen varias técnicas para poder llegar a uno mantener un sistema. Muchas veces a uno le entregan un software, bien, usted debe atender ese software, usted no va a la empresa, le toca hacer soporte tal cosa, y listo, como comienzo. Entonces, existen varias técnicas más que, digamos, que las clásicas, como oiga, coger y leer el código, existen muchas herramientas que pueden ayudar a uno hacer esta tarea. Entonces, la primera forma, la clásica que todos conocemos como oiga, pongamos a leer el código, pero, pues, esa es costosa, demanda demasiado tiempo, uno puede no encontrar lo que está buscando. Entonces, existen herramientas como las herramientas de software sonarización. Son algunas herramientas que uno coloca, son análisis estático, uno pone a correo sobre el software y le da resúmenes de paquetes de información. Entonces, el que dice, yo encontré que hay ciertos puntos de entrada del sistema que hacen tales cosas que residen tales puntos de entrada. le entrega una lenguaje natural que es lo que hace el software. Oiga, no son perfectas, son herramientas que funcionan, que han tenido como así efectivas en la industria y que, pues, se pueden utilizar para evitar estar haciendo búsquedas, trenes. también nos pueden utilizar técnicas de ingeniería inversa con case tools, algunas que, pues, no sé si se recuerdan, herramientas que permitían que uno colocaba un software sobre la herramienta y le permitía generar como los casos de uso para el comportamiento del sistema para también entenderlo. Hay otra herramienta, otra técnica que es súper buena hoy en día y realmente está pegando bastante, es la minería de repositorios de software. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros tenemos diferentes, digamos, como cambios en el sistema a medida que pasa el tiempo, siempre vamos mandando comings, vamos haciendo check-ins en los repositorios, vamos haciendo como tal las operaciones que vamos a hacer para guardar la información y eventualmente, pues, uno puede colocar una herramienta que analiza esos cambios en el tiempo y es capaz de darse cuenta de cosas. ¿Qué desarrollador es el que más agregado funcionalidades? ¿Dónde afecta un desarrollador el program future? ¿Qué relación hay entre los buques reportados y la persona que desarrolló? esa herramienta digamos, son técnicas bien interesantes porque no aplica estadística básicamente a la historia de lo que uno ha construido. O sea, si uno puede llegar a encontrar cómo dónde se ha introducido cambios, cuáles son los potenciales lugares donde hay books y cómo puede atacarnos. ¿Tienes recuérditos algún nombre de esas herramientas de minería? Pues, realmente lo que uno hace generalmente cuando uno hace un ejercicio de minería de repositorio de software es que uno puede hacer como las APIs de los diferentes de una clave y uno dice oiga, como traigamos los mensajes de la historia de toda la cosa, uno almacena esa información y empieza a aplicar técnicas estadísticas. Entonces, digamos, por ejemplo, utilizar técnicas de correlación o... ¿Cómo tal no hay una herramienta específica para... No, no una que yo conozco al menos, sino que es como el ejercicio manualmente. No, hace un ejercicio pues, recolecta datos entonces listo, sobre qué voy a enfocar, sobre los bugs encontrados, entonces va la herramienta, no sé, GLAN, tiene un API público, va a ver los bugs que ha creado, toda la cosa, sobre qué características, simplemente pues tiene la relación sobre cuál está creada y uno empieza a hacer estadísticas sobre eso y sobre ese tipo de cosas uno empieza a construir, oiga, listo, vamos a ver, pero unos puntos se quiebre como más alejidos dentro de la aplicación. Ya, cuando empezamos a hablar de temas de evolución de software, empezamos a ver que acá tenemos en cuenta como que, nuestro software tiene un estado actual, queremos que sea capaz de soportar nuevas cosas, pero de pronto como está construido no es la forma correcta, necesitamos hacer más, ¿sí? Entonces acá empezamos a hablar como que necesitamos hacer una modificación de diseño profundo, necesitamos hacer un cambio o ejercer alguna acción sobre la cual podamos soportar en los sistemas. Entonces acá donde empiezan a crecer las aplicaciones y los biomonolitos que teníamos empiezan a desagregarse y existen varias técnicas para ir como construyendo aplicaciones a partir de lo que ya está y pues se pueden usar varias técnicas para notar que es el momento preciso para hacer el tema de evolución. Las primeras técnicas son las de visualización de software. Entonces, con esas técnicas de visualización uno puede entender el software desde múltiples dispersos, perspectivas y cómo poder abordar diferentes tipos de problemas que hay dentro del software. La primera técnica sobre la que vamos a hablar es la de CodeCity. Esta es una metáfora en la cual tomamos nuestro código lo ponemos en una herramienta de análisis una herramienta de análisis estático y convertimos nuestro código en una ciudad. La altura, la anchura y el tamaño de los barrios son diferentes métricas que podemos aplicar. Podemos hablar del tamaño de la clase, la complejidad ciclomática, la cantidad de líneas de código y pues podemos hablar como cada cuadro, como voy a decir escondidario, podrían ser a pedazos paquetes. Entonces, sobre esta herramienta hay un plugin muy bueno para el sonar que se llama SoftwareVis y le permite que uno, cuando construya el reporte de sonar, tomar el código y construir una de estas herramientas. Una de estas visualizaciones. Con estas visualizaciones uno puede cambiar dinámicamente si quiere que el tamaño simplemente sea, no sé, de la compleja ciclomática y si ve una clase, una clase, un objeto con un tamaño muy alto pues está hablando un poco del código que no tienes. Y como digas, tenemos tantas responsabilidades, hay muchas asociaciones, está acoplado, mucha gente tiene que estar cerca de ese más para que funcione, uno empieza a identificar, ok, acá hay algo que necesita cambiar o que necesita dividirse para que, pues, obviamente no va a ser parejo, pero sí que al menos se desagregue. Esta, por ejemplo, es la gráfica del Java 1.5. ¿Sí? Analizaron el código con el parco de Java 1.5 y esta fue el resultado. Ahorita podemos ver más ejemplos, por ejemplo, de Elasticsearch. Hay un ejemplo en línea súper bueno de cómo, pues, para que salga el Elasticsearch. Que sea alto representante, digamos, que tenga mucho código o que tenga mucho código pero que sea, digamos, amplio, o sea, digamos, ese, no sé, ese parquecito. Si le hicieron, en ese, digamos, no soy consciente de cuál es el método que aplicaron acá, pero, pues, es depende de cómo la configure, ¿sí? Entonces, no puede hablar de que el ancho es la cantidad de métodos que tiene, ¿sí? Entonces, eso puede hacer que crezca. O sea, eso es bastante, como sabe, por así decirlo, entonces, uno puede realmente estar en búsqueda, digamos, uno puede buscar lo que necesita, ¿sí? Digamos, lo que sí es que, digamos, si hemos trabajado con el número de líneas de código o cantidad de métodos o necesitarme y eso es cierto, que si estamos hablando de que uno tiene una God Class y eso es un esmeladí que uno dice, ok, acá hay un problema de que alguien tiene demasiada responsabilidad o más de la que debería. Entonces, acá eso no puede continuar parando porque, pues, está creando como un monstruo en su aplicación. O, por ejemplo, tú puedes tener la cantidad de invocaciones y la complejidad ciclomática que se la están llamando mucho, aparte de tardar. Exacto. Está creando un código. Exactamente. La anterior que vimos es una herramienta de análisis estático. Esta que estamos viendo actualmente, que es el Playground, que es la siguiente herramienta de visualización, es una herramienta de análisis dinámico. Entonces, en esta herramienta lo que hacemos es entender la memoria, ¿sí? Los consumos. Entonces, este es un ejemplo de un select de MySQL, si no se llama. Sí, es de MySQL. Entonces, es todo lo que pasa detrás de que nosotros hacemos un select. Ok, esa es la primera barra, vamos a mostrar cómo es la primera oración, y ahí para adelante son como las subrutinas que vamos a tener a mediar, que vamos llamando. Si uno se fija, digamos, si está en este lado, un municipal parse es de las cosas que hacen más amplio el tiempo de respuesta al consumo de memoria del aplique de un select. Y dentro del parse, si seguimos andando un poco más la subrutina credit source index and select, son las más grandes dentro de ella. Entonces, uno podría analizar el código, sus métodos, cuál es la complejidad, cuál es la memoria, cuál es la que está demorándose más tiempo usando este tipo de herramientas. es un profiling, pero sí, eso resulta de que uno ponga a correr la herramienta, uno hace uso como de un poco método y responde a lo que dice, todo lo que se llama es eso, entonces ahí está toda la fila de ejecución. Esa herramienta es bien interesante, ahorita la podemos ver de pronto web, y a medida que uno va dando clic, él como que va corriendo todas las demás cosas y no va viendo eso más grande, y no puede ver hasta qué punto uno quisiera mejorar la siguiente herramienta es una herramienta bastante interesante, es una herramienta de evolución en el tiempo, esta se llama y esta le cuenta a uno la historia de cómo va creciendo la aplicación, entonces, hay que ver para eso, me la podemos colocar y colocar el video, ¿verdad? Entonces, en esta, no, exacto, en esta gráfica que tenemos acá, cada uno de estos punticos es un archivo, cada uno de estos monachitos es como una persona que está contribuyendo al software y cada una de las líneas que hay acá es una carpeta, entonces, en la medida que hay en sus carpetas pues van creciendo más líneas, en la medida que hay 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 van colocando puntos, y uno va viendo el cambio a través del tiempo y luego el gráfico es cómo se puede manejar y uno puede analizar y hacer búsquedas, pero entonces uno va encontrando como cosas, como oiga, esta lista está muy grande, está muy importante, muchas relaciones, después uno vuelve a encontrar cosas como la que encontrar en la primera metáfora, solo que esta es a través del tiempo, entonces uno ve cómo va creciendo esto por la parte de la historia. Entonces, eso es video cuando hicieron la versión sobre el carnet de Linux, que es como, es super, expresión, ¿represión los servidores entonces? Sí, 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 la sistema ya metía acá y tú... ¡Gracias! ¡Gracias! De hecho, si usamos el Red Hat para todos nuestros software, creaban como unidades, cuando nosotros sacamos un proyecto como Open Spark, vemos que componente no se ha tenido mucho recurso para ver cómo movemos recursos de un subproyecto a otro y optimizarlo a la aplicación. las páginas que uno visita, entonces, por ejemplo, entras a Facebook y demuestra cómo qué Facebook compartió, a qué parte de compartir información y comienzas a publicar todo lo que tú visitaste para cómo esa información con quien se compara. De hecho, ese Lighting, Lighting Ball que se llama el plugin, muestra que los tres domines que más se tocan son los de Akamai, que es Facebook, los de Google con los Recaptcha y uno de Twitter que no me acuerdo y pues básicamente cuando uno ve los contactos del Recaptcha dice como la información que el personaje utiliza va a ser dirigido a Google. Entonces, como cosas curiosas. Y para esto también hay casos que son muy buenos con cuando uno tiene un branch digamos para un cliente específico y ve como que hay muchísimo como ¿Entonces la pregunta es la próxima? Bueno, sí, pues eso me pide personalizar, ¿no? Porque las caritas de los desarrolladores y toda la cosa hay varios ejemplos. Pero yo he visto cómo se está como se usan los convenios en el sistema. Entonces, cuando uno no hay labores no traes el tiempo y pues estamos con un nódulo o de pronto un paquete que tiene bastante responsabilidad. Hay un último ejemplo y la herramienta no puede bajar ese proyecto y con eso nos configurar. Ahí no va como cada persona haciendo como cambios. Obviamente son como los videos que daban después de la ejecución de la herramienta pero pues no en la red debe haber con el tiempo de abajo de tener y así como ver si está clasic está acá porque todo la cosa clase y pues también tenemos información sobre cómo va también nuestro sistema en el tiempo como está creando algo desde ese corte. Como decía hay una de las cosas que puede haber explicado sobre un branch específico o un proyecto específico o puede ver cómo bueno qué tantas personas se involucraron en esa parte del proyecto cuántas horas se gastaron cuántos se gastaron al igual que en las dos herramientas pues es digamos se puede personalizar y uno puede digamos agregar más dimensiones como los colores o el tamaño o la longitud del del palito que conecta una vista con la otra para poder identificar más información y obviamente la configuración por defecto pues es bastante igual para agregar como cosas adicionales para que eso entonces ya deberíamos conociendo herramientas para la visualización uno podría también utilizar de herramientas de identificación de conceptos esto se llama herramientas de concept location y lo que hace es que usted puede tomar digamos como encontrar cosas dentro del software usando herramientas de corte de red de inteligencia artificial y existen inclusive algunas herramientas que le ayudan a usar como oiga búsqueme acceso login cosas así y el de ubicar como todos los grupos de componentes están relacionados en este proceso de evolución de software es bien delicado porque uno debe tener en cuenta cuál es el impacto de la cultura de desacopie como se está haciendo entonces si uno está viviendo algún método digamos desagregando un grupo de componentes o módulos pues debe realizarse como una visita de impacto para ver qué tanto puede afectar y ojalá si se usa debería ser así si usan los mecanismos de seguridad pertinentes pues no va a haber ningún mayor cambio porque pues los interfaces expuestos al público se deberían mantener si uno desacopla no sea un ahorita en arquitecturas rentas a microservicios igual y un cliente que está consumiendo deberían tener herramientas como al menos todas unitarias para integración que en vez de que se mantiene la interfaz de que se comporta como saliendo el sistema sin necesidad de que estén de digamos de que se mantenga el mismo sistema sino que cambie el tiempo entonces aquí ya entramos con el tema dentro de la charla y eso empezamos a hablar de arquitecturas evolutivas entonces ya ya conocemos los patrones conocemos los estilos arquitectónicos conocemos cómo hacer mantenimiento y cómo hacer aplicar algunas técnicas de evolución para identificar cosas y entonces entramos nosotros queremos que nuestra arquitectura pueda crecer en el tiempo pero entonces para eso debemos prepararla entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que los cambios deben ser incrementales uno puede simplemente a la noche a la mañana destruir todo lo que hizo y volver a tener si es una opción no podría borrar pero puede no funcionar claro entonces uno puede pensar en estrategias de cambio incremental si el plan no se diga oiga podemos ir desacoplando tal parte de software de reportes digamos claro no sea un microservicio de reportes vamos a cambiar el tema de autenticación autorización y la vamos a hacer para un servidor de OAuth en cloud privado entonces uno puede ir pensando ese tipo de cosas luego de eso viene un tema que es como considerar las funciones fitness ¿qué son las funciones fitness? las funciones fitness son funciones que van relacionadas a la funcionalidad de software pero que no digamos que realmente impactan personas diferentes al usar o final por ejemplo el tema de auditoría y logs el tema de seguridad el tema de ¿te acuerdas? sí, exactamente entonces ¿qué es lo que sucede? nosotros podemos estar descubriendo la arquitectura en unos tipos de módulos o tratando de unir varios módulos en una pero lo que vamos a mantener es de que todo ese tipo de elementos cuando vamos a pasando de cambiar que van relacionados con el software pues también vayan teniendo digamos se mantenga es un ejemplo si ya teníamos identificados temas de que nuestro login era susceptible de que podía sufrir ataques de general observa si pues al usar no le importa eso al final quiere logiarse pero si nosotros desacoplamos si decimos no vamos a trasear nuestro sistema nuestro mercado de autorización o lo que sea yo voy a mantener el hecho de que la seguridad se mantenga como yo la tenía anteriormente entonces en estas funciones tienes la recomendación es como agregar mecanismos de seguridad pueden ser pruebas de integración pruebas sanitarias pueden ser pruebas de corte o diferentes estilos que ustedes escojan para verificar que cuando se construye la aplicación y cuando esté en funcionamiento que cuando responde a algún estímulo que ustedes quieran hacer con lo bien de amigas los detalles imprimen un reporte pues se comporta en esos otros aspectos como debería ser y lo otro es de que el autor del libro de la criatura de la voluntad decía uno siempre piensa como en desacoplar pero hay un punto hay una línea entre qué tan desacoplado se puede tener un sistema porque por más genérico que uno quisiera no existe una aplicación que eso lo haga lo mismo uno puede no crear como sus diferentes cosas entonces ok uno debe tener el nivel de acoplamiento adecuado entonces uno debe hasta qué punto está digamos está una aplicación acoplada con otra o un sistema para que pues me dé la funcionalidad correcta y pues que sea extensible ¿vale? acá en temas de recomendaciones adicionales es como algo que el autor de este libro nos diría es como ok vamos a eliminar la variabilidad innecesaria como si hay muchísimos digamos uno piensa en el tema desacoplamento como digo no es que yo quiero que el mío soporte no sé en el tipo de clientes diferentes y mi amplio hace pública toda la cosa ok si uno es consciente por ejemplo o el caso en el que estamos trabajando donde yo actualmente laboro es de que nosotros tenemos tres clientes en una aplicación son dos aplicaciones móviles Android y un cliente bueno si yo digamos no lo puedo hacer tan genérico digamos no para no no hace sentido hacer genérico como para que le pegue un API público para una billetera y alguien dice que una aplicación móvil entonces ok yo no necesito que varíe tanto como para que soporte el tipo de cosas no necesito que varíe que soporte lo que yo realmente necesito pero es ok es extender hasta el punto que realmente estoy buscando no voy a ir tampoco con ya porque pues está perdiendo tiempo lo otro es tomar decisiones reversibles entonces pensar en que pues no prepara y uno dice voy a descomponer este servicio lo va a convertir en varios microservicios toda la cosa lo voy a instalar en producción y pues ¿qué pasa? falla algo pasó no sé si era un mecanismo de seguridad correcto esto la cosa uno debe tener un plan de rollback ¿cómo me vuelvo a lo que tengo para que pueda continuar sin afectar el sistema porque después de que un gran me compuso todo en dos o diez microservicios y listo lo voy a instalar y no puedo tener un problema grave entonces es como estar preparado para también saber hacer rollback que es algo que puede pasar perfectamente en los segundos lo siguiente digamos como preferir lo evolutivo sobre lo predecible entonces es como oiga siempre pensando como en aras de vale si usted no debe acoplar y su dinero relacionado con el cambio incremental es decir ¿cuál es el siguiente paso dentro de lo que quiero lograr? si quiero lograr esa que para más servicios toda cosa entonces oiga piense en términos de lo que está buscando y por favor no digamos no se conformen con simplemente desagregar una parte sino oiga queremos llegar un poco más allá entonces pues ir organizando las cosas en porciones adecuadas y lo siguiente es como es construir capas de anticorrupción de anticorrupción esto es un concepto que viene de algo que se llama domain driven design y es de que a muchas veces uno tiene que conectarse con actores externos ¿no? que se no tiene que conectarse con un servicio de la registraduría que se no tiene que conectar con un API de Facebook de Twitter lo que sea puede que eventualmente ellos también también entonces estas capas de anticorrupción son como implementación de patrón adaptador más o menos en el país uno desacopla como digas quién es la persona que finalmente va a ser la fuente de información y con quien estoy hablando yo un ejemplo de eso es como que uno tomará información de Facebook como mensaje pero si uno reconstruye digamos acoplado con Facebook el día que quiera cambiar el Twitter va a ser muy costoso si uno mantiene una capa intercorrupción una interfaz bien establecida cambiar la implementación va a ser bastante básica simplemente va a ser extender y crear que es una implementación para la API que estamos buscando si quisieran ver digamos más temas sobre esto los libros recomendados que les puedo dar son de Research Topics Research Topics y un software de Evolution and Maintenance que es un libro que publicó varios profesores de la Universidad Nacional bien interesante en los cuales hacen como alusión a varios de los temas que vemos acá sobre todo a las técnicas de mantenimiento de evolución algunas de ellas pues si son de años anteriores sin embargo ahorita están tomando muchísima fuerza porque eventualmente en el momento que se estaba construyendo no había la capacidad de cómputo para hacer todo entonces si recuerdan más o menos en los noventas pues nadie podía hacer todo el mundo la inteligencia artificial pero pues no había capacidad de cómputo para hacer inteligencia artificial como uno quisiera cambio hoy sí entonces ese tipo de cosas digamos si en lugar de lanzamiento para extraer toda la historia es un repositorio de software ya hay pues hoy en día se tiene que estar pegando por parte el siguiente libro es el de construir arquitecturas evolutivas entonces acá el autor de este libro hace referencia a los patrones arquitectónicos a los estilos hablar sobre las técnicas y cómo poder llegar a construir una aplicación que va cambiando en el tiempo y pues hay una el otro y el último es el Microsoft de que es un arquitecture guy que sí es viejito pero es muy bueno tiene muy bien tiene bastante foco sobre lo que son patrones y estilos dos diferencias y pues da como varias vistas a las soluciones que uno puede tener ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no sé si tienen preguntas o sí, muchísimas gracias ahora abierto la ronda de preguntas a ver comentario ¿conocer sobre rollback? ¿qué técnicas se han dado? un ejemplo ese se llama Blue Green Approach entonces ¿qué es eso? uno tiene una aplicación corriendo producción y pues generalmente digamos al menos nos pasa tenemos dos instancias de una aplicación corriendo dos nuevos diferentes entonces lo primero que hacemos es aislar uno sobre ese no hacemos la instalación y cuando hacemos la instalación probamos esa instalación probamos alguien entra accede sí pues nuevamente correr es interna esta configuración de red todo funciona bien en ese punto se distribuye el tráfico otra vez hacia esta otra aplicación esta se baja se hace la instalación acá y se levanta y luego se distribuye el tráfico hacia ambas entonces eso permite que el usuario no perciba los cambios que están sucediendo no le corta al usuario sino que sobre los dos servidores que tiene pues distribuye la carga y se hace una instalación aislada de manera que pues que no imparte al usuario final esa es una forma en conjunto entre el desarrollador y el de red es algo que tiene que cambiar sí, exacto claro hay un juego interesante entre las personas que se sufrirían digamos los balanceadores los propios que están utilizando la persona que hace la instalación y pues como el usuario parte como a la estructura de dos es una de las técnicas que se utiliza entonces sigamos ahí tienen que intervenir a las personas en la medida de que eso no es automático tienen que intervenir varias personas trabajando en la mano eso es inevitable inclusive en la parte llamada de diseño hay modelos como canary deploy donde tú agarras y se los manda a un pequeño grupo de usuarios antes de mandárselo a todos bueno eso pasó con linkedin por ejemplo que hace como creo que 8 o 9 meses uno entraba y algunos teníamos una interfaz diferente a otro alguno era la interfaz nueva y otro era la interfaz vieja los que estábamos entrando con la interfaz nueva éramos canary deploy estaban experimentando con nosotros cambiaban ahí y los otros eran los normales ya después que se estableció se despliega digamos que la analogía de las minas que antes de mandar los mineros mandaban un canario y si lo sacaban y salían vivo estaba bien y ahí mandaban todo si salían muertos había ganado y me mandaban a los mineros esa es la acción de las grandes porque yo experimenté con la de facebook digamos facebook siempre me mantenía como 3 meses actualizados de la interfaz digamos de mi papá y con la de youtube fue un caso muy curioso que cuando hicieron un testing para procesos específicos era como todo con ángulos con material y todo era como súper bonito pero todo el mundo dijo pero este interfaz cuando no me gusta por favor vuélvame la normal entonces fue como casi un año de proceso de estar martillando así se pasa hasta que ya es la que tiene ahorita que son materiales pero ya no es tan gráfico como el que normalmente sabe esto eso también depende del contexto de la aplicación entre aplicaciones web pues el foco que tenemos naturalmente pero aplicaciones móviles cambian las tiendas cuando uno sube como su nueva APK por ejemplo las de Android si como que hay una estrategia de instalación incremental entonces usted le dice listo la quiero cada semana que me suba 10% más de usuarios entonces se la bota y si tiene mil usuarios primer mes primera semana 100 usuarios segunda semana 200 hasta que eventualmente están todos actualizados en última versión después también obviamente depende como el contexto de la aplicación pero pues si se puede hacer una manera que tiene que ser caliente caliente y no puede dejar de funcionar con las notas que fuera un stop de dos minutos claro si vamos a todos para que como ya en el banco cuando nos vamos a ver en la producción es denso porque pues nadie le quiere hacer a la una a la mañana y segundo pues nos toca en vivo entonces claro son gente que si usted deja la página en blanco van a entrar a ver sus productos no sé cualquiera cualquier banco debe cambiar donde están los productos yo quiero comprar yo quiero lanzar yo quiero lanzar yo quiero pagar un servicio es una vez pum llamar a mesa ayuda a servicio al cliente que pasa que pasa que pasa entonces no es un lujo que nos vamos a dar el de hoy vamos a tener tres minutos la página ahí ya siempre la pericia como el de redes el de la febrera si el de floy es como automatizar todo eso todo lo posible exacto y la redundancia de todos todos los servidos exacto si no hay el objetivo digamos en la media con la automatiza evitar problemas más porque pues uno puede errar fácilmente ese tipo de esa cultura de box va a ser más fácil llegar a la aproximación de esas y esto mismo pero con bases de datos digamos los aplicativos de cambio hay una concentración de datos y hay que hacer ese tipo de cosas ¿qué técnica se lleva? la de la base de datos es un poquito más compleja y también va en torno a los volúmenes y pues a la estrategia de replicación y instrucción que tengan las bases de datos y también te puedes hacer unos cojan pues en bases de datos las relacionales y las no SQL entonces con algunas bases de datos digamos nos pasó a nosotros que fuimos a hacer un alter table le íbamos a agregar una columnita y teníamos un grupo de 200.000 registros pero eso era súper poquito o sea realmente uno dice número 2.000 gratis pero no afecta realmente no bloquea la base de datos entonces para momentos en el cual uno sabe que o de pronto por perfección de experiencia en la administración de base de datos que va a causar un bloqueo de lectura sobre la base de datos hay dos recomendaciones la primera como desagregar los scripts por ejemplo cuando hace un alter table uno le puede colocar una restricción en valor por defecto uno puede desagregar eso entonces solamente haga el alter table luego coloque un valor por defecto y luego la restricción eso desbloquea la tabla un poco más sin embargo pues si son muy grandes como hablan dos billones de datos pues de pronto si es mejor hacerlo no aumenta de mantenimiento lo otro es el backup fantasmas como hacer o sea tener dos bases de datos o sea hacer un backup amplificarla poner a correr la otra y ya mientras que se está actualizando una vez actualizada esta siempre se la desplazaba esta se le aplica el diferencial a esta y pues ya se bajaron es como lo que tú decías como detener un servidor como de reserva o sea esa operación es como muy curiosa pero pues si y ahí depende también de la configuración del motor de base de datos en base de datos de seguridad pues el esquema de replicación o los ¿verdad estos? si exacto los olvidando si pues cada uno de los dos de datos de datos exacto digamos puede causar impacto una pregunta desde la parte de arquitectura y siempre termina siendo algo más como de negociación entre todos los interesados pero ¿es posible mezclar diferentes arquitecturas entre entonces por ejemplo una de microservicios con una de capas de capas y todo así realmente sí es es muy común realmente para un ejemplo nosotros en la aplicación que nosotros estamos construyendo entonces tenemos una aplicación web que está construida con nuestros framework como nos que llaman está inscrito la cosa y tenemos un back con microservicios ¿no? pero entonces en esta aplicación web hacemos uso del patrón flux y por ejemplo en cambio en el back pues utilizamos microservicios utilizamos dentro de microservicios el modelo multicapa y queremos ya estamos pensando en hablar de cosas de 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 eso se llama event sourcing el patrón que se aplica ahí es un patrón de microservicios el cual pues desacople la comunicación entre varios de ellos su deseando uso de colar de mensajería entonces uno digamos uno a medida que vamos que va construyendo pues iban existiendo más cosas pues uno puede aplicar varios patrones realmente no es que solamente tenga mi aplicación no es como hace 10 años que no solamente tenía como mi página web que le pegaba que le pegaba las datos y sale ya realmente acá aplicamos más patrones inclusive con este tipo arquitectural que tenemos pues muchos puertos a la base de datos que nos almacena como fuente de información para nuestro sistema de idea tengo una pregunta con respecto a los microservicios tengo entendido que pues aplicar de microservicios es para aumentar la escalabilidad pues en mi sistema obviamente estoy dejando componentes de un nivel de canal muy pino pero se dice también que la comunicación entre ellos tiene que ser así con lo que tú mencionaste basado en eventos entonces ahí tengo la confusión que es mejor mantener una comunicación sincronizada donde yo pueda manejar transacciones así o basado en eventos donde no sé cómo van a lograr una transacción por ejemplo listo vale ahí pasan los dos de la primera lo que tú dices de decir que los microservicios pues para que no pueda escalar esa es una de las ventajas hay más y como lo noto es el tema que uno puede escalar prácticamente de las múltiples ventajas que tienen tradicionalmente pues los mecanismos de comunicación van a proveer lo que usted quiera existe un tema que un teorema que es teorema K tiene cuando no tiene digamos como tiene triángulo controlados consistencia alta disponibilidad para funcionamiento que este programa dice que uno siempre debe sacrificar una entonces que sucede como si tiene un teorema K se apete consistencia alta disponibilidad y particionamiento entonces que sucede acá usted tiene ya el sistema particionado porque pues tiene los microservicios usted tiene que escoger entre alta disponibilidad y consistencia entonces si uno utiliza una técnica como la de even sourcing para hacer comunicación asíncrona y desacoplarla va a tener consistencia pero consistencia eventual entonces que es eso que en un rato le va a decir la verdad no se la va a decir el mismo entonces usted que está buscando usted quiere tener la información como es pues de pronto no utiliza o sea se le llama a perderle directo y pregunta recuperar la información baile a la base de datos y eso pero usted necesita simplemente la acción usted nos acopre y lo manda por una mensajería como oiga bien por favor de esta cuenta o envírate un email y eventualmente va a pasar pues uno debe sacrificar una de las dos entonces es dependiendo el caso de uso y el contexto que se está necesitando si le doy un ejemplo no sé si ustedes han dado cuenta cuando uno utiliza una tarjeta de crédito un fin de semana que pues uno realmente uno gasta toda la cosa pero eventualmente uno entra en internet y como que ve el saldo el mismo o algo así porque pues usted tiene exactamente su nivel usted le dice la respuesta a una pero pues tiene consistencia en toda la si la verdad realmente no o sea pasa lo mismo con esas arquitecturas usted pues decide qué hacer qué sacrifica es lo mismo que los pagó usted en internet que son muy curiosos un banco cuyo nombre ahorita no me acuerdo le dice uno como compro tal cosa en internet le costó tantos pesos pero no el extracto y le costa como n pesos más tan ché como que hacen los cobros diferidos y eso puede pasar pero pues digamos obviamente es en progloquus se está buscando escoger cuál es la mejor y pues evaluar usted pues dice ok en esta gana consistencia pierdo que es una habilidad que quiere usted rapidez o quiere que le llegue a la verdad depende donde se escoge cuál es el punto que se ha tener en cuenta finalmente todo lo de los asíncronos que es un problema digamos con el que yo sufro mucho es como o sea el asincronismo realmente es un problema cuando cuando digamos el resultado final si tiene que ser muy no sé o sea depende mucho del orden o algo así entonces ya toca todos esos flujos asíncronos toca pasarlos por un bus y ya volverlos sincronos pero en el resto de casos si tú puedes ver que que no importa el orden entonces intenta pasar todo directamente asíncronos o sea es como un método de optimización o estabilidad también que no puede y no solamente optimización de sensibilidad de la plataforma porque tú no sabes el día de mañana quién va a requerir esa información por eso es que Kafka por ejemplo ha agarrado tanta fama yo mando eso a Kafka y quien vaya después al futuro necesitar esa información baila a la de allí que es un principio a lo mejor yo no pensaba ni existía ni contemplé un sistema de información que a lo mejor requiere esa información a futuro también es sensibilidad ese tipo de situaciones pasó cuando estoy trabajando para hacer aerolíne porque ellos tenían como sistemas de mantenimiento de aviones entonces en esos sistemas como que dependiendo de la marca del avión tienen un sistema de mantenimiento decían oiga vamos a guardar tales piezas tal información de la cosa pero ellos hicieron comprar un paquete de un software nuevo que era para todos los tipos de aviones entonces claro que hacían que cuando comprar una parte configuraron software legacy para que me hagan un mensaje a la cola que estaba escuchando y esa residencia venga para acá y estaba actualizando toda la cosa y se iba poniendo el día solito sin necesidad que hubiera vano el cambio entonces era una forma de aprovechar esta comunicación sincronica para más tener pero tal vez hayan métodos para identificar cuando estoy aplicando mal una arquitectura algo que me va diciendo que de pronto no era la arquitectura que yo aplique la que debía haber escogido cosas que se van dando a lo largo del proyecto existen pues varios antipatrán que nos puede identificar realmente varios haciendo dos de las herramientas que vemos entonces si no utiliza como una herramienta de visualización y se da cuenta que en la ciudad muy grande oiga esa clase está con mucha responsabilidad o si no habiendo en el tiempo un grupo que se va volviendo gigantesco en la de cambio en el tiempo pues ok de pronto hay que partirlas no también hay cosas que hablan de cuando uno debería hacer un cambio por ejemplo se llama la flow y es como bien se va a tocar en el sistema pero eso funciona te lo quieto algo está pasando es un antipatrón si alguien dice déjelo que todo que eso funciona eso ya es un antipatrón entonces digamos en ese tipo de situaciones de pronto esto amerita un cambio de evolución y pues lo otro que era como cuando hablamos arrancamos con el tema de evolución de software como que yo necesito hacer cambios para que soporte otro tipo de cosas lo que mencionaba acá mi compañero decía como oiga yo necesito eventualmente hacer un cambio a una comunicación asíncrona bonito que sea sincrona porque tenga alta disponibilidad o que sea demasiado consistente entonces ok tengo que cambiar el mecanismo en el cual implemento otra cosa si esa lo que estoy diciendo es subjetiva a veces pero pues el hecho el tema es que uno debe utilizar las herramientas adecuadas para poder tener criterio para tomar una decisión y si uno va utilizando las herramientas de manera adecuada pues uno se da cuenta eventualmente las cosas o sea mucha gente tiene que sonar en la empresa y van a correr y se sonar no ya funciona y si necesitan un reporte simplemente a mí lo abre pero al contrario no debería construir su código verificar toda la cosa y ver qué está pasando con él y lo mismo uno puede utilizar esta herramienta de manera periódica como decir ok como está construyendo mi ciudad qué métodos en alta complejidad que sí entonces no sé ok el tipo de cosas identificamos antes ¿qué tipo de herramientas es usted? actualmente utilizamos yo utilizo sonar utilizo herramientas como ya poco por ejemplo para la cobertura de código utilizo digamos en la empresa utilizamos en general utilizamos dos técnicas adicionales unas que se llaman pruebas y utilizamos unas pruebas de API pero lo que hacemos es que tratamos de manejar el comportamiento del sistema y que se mantenga tan estable cuando está algo como propuesto relacionado con los pines function entonces si ahora yo voy a mantener estas ciertas cosas entonces si nosotros hacemos un cambio cuando ese cambio vaya a ser introducido los mecanismos de seguridad que son de las herramientas de operadas automáticas que se hacen se van a dar cuenta de que no se está comportando como usted estaba diciendo que se iba a comportar es algo nuevo para que sus herramientas de DVD soporten esa nueva configuración o si no ok que es lo que hace falta porque no hacen pruebas unitarias ah también si que bueno no hacen pero o sea si o sea es que las pruebas unitarias uno uno y dos es que pues el uso de pruebas unitarias y ya se lo tengo hoy por hoy dan pie para que uno haga diferentes tipos de pruebas si entonces si uno habla de una herramienta de tipo de Xunit ya hay varios frameworks para que uno haga cosas de DVD para que haga pruebas de integración para que uno levante servicios y haga funcionar su software como si estuviera entre un servidor hermético como que las dependencias externas y bajo ciertos estímulos se comporte como debería ser entonces pues por eso lo mencioné como agrupaditas realmente uno pues se basa en un framework de tipo Xunit para poder correr ese tipo de pruebas bueno ¿alguien más? muchísimas gracias don Sebastián excelente bueno queremos recordarles que cada 15 días vamos a estar con charlas pueden ser presenciales o virtuales queremos que sigan viniendo queremos ver caras familiares y hacer comunidad de verdad para que entre ustedes se conozcan se ayuden se apoyen y todo lo demás entonces hablando de ayudar ¿alguien sabe configurar Jenkins? ¿un deploy? ¿pero qué es sobre qué es el deploy? el deploy sobre un proyecto en Maven para que que despliegue en un servidor mismos y que excluya directorios que usan usuarios ¿qué qué? excluya directorios que usan usuarios es decir que cuando se haga el tiempo no se borran los archivos ¿y eso es de acá? no, eso es sobre un automatizador eso es un premio eso es un problema que es un deploy o sea, curiosamente la charla pasada fue sobre Anzio que era un automatizador yo quería hacer un anuncio el 12 de abril va a haber una charla de la comunidad Anzio de la K que es cómo hacer despliegue usando Yankee y Anzio el 12 listo y el 5 de abril vamos a tener una con Alex Cerro Negra y la semana 2 luego de eso sobre inteligencia artificial el 23 ajá y aquí es la secretaria porque fue el ministro su secretaria que no la traen esta actividad listo sí, eso es todo no se vayan vamos a hacer una foto del grupo para cerrar esta charla y bueno muchas gracias tal vez en Navidad ahí sabe pero